Por los que son enviados sucesivamente, por los que soplan tempestuosamente, por los que impulsan propaganda, por los que separan con discernimiento y depositan un recuerdo, con disculpa o advertencia, que lo que se os promete va a suceder de verdad. Cuando los astros se apaguen, y el cielo se raje, y las montañas se conviertan en polvo, y los mensajeros sean emplazados, ¿para qué día se les emplazará? Para el día de la distinción. ¿Y cómo hacerte entender qué será la distinción? ¿Perdición ese día para los que negaron la verdad? ¿Acaso no destruimos a los primitivos e hice que otros vinieran después? Así es como actuamos con los que hacen el mal. ¿Perdición ese día para los que negaron la verdad? ¿Acaso no os creamos perdición ese día para los que negaron la verdad? ¿Acaso no hemos hecho de la tierra lugar común a vivos y muertos, y hemos puesto en ella cordilleras elevadas, y os hemos dado de beber un agua dulce? ¿Perdición ese día para los que negaron la verdad? Id hacia aquello cuya veracidad negabais. Id hacia una sombra de humo con tres ramificaciones. No dará sombra ni protegerá de las llamas. Desprenderá chispas como alcázares, parecidas a camellos pardos. Perdición ese día para los que negaron la verdad. Ese día no hablarán, y se les permitirá excusarse. Perdición ese día para los que negaron la verdad. Este es el día de la distinción. Os reuniremos a vosotros y a los que hubo antes de vosotros, y si tenéis alguna estratagema, llevadla a cabo. Perdición ese día para los que negaron la verdad. Los temerosos de Alá estarán en una sombra fresca y fuentes, y frutas de las que apetezcan. Comed y bebed alegremente por lo que hicisteis. Así es como recompensamos a los que hicieron el bien. Perdición ese día para los que negaron la verdad. Med y disfrutad un poco. Ciertamente, sois malhechores. Perdición ese día para los que negaron la verdad. Y cuando se les dice, inclinados, no se inclinan. Perdición ese día para los que negaron la verdad. ¿En qué relato después de él creerán?